Ahí sale Ah, pónganse ahí que no salga ni a la esquina Vamos a ir en el auto por otro lado Vamos a ponernos allá Ponga, ponga adelante Que no salgan porque le dan la cárcel ya al auto Que no salgan porque le dan la cárcel ya al auto No salgan porque le dan la cárcel ya al auto No salgan Emiliano No salgan porque le dan la cárcel ya al auto No, 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 no No, 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 no Queremos la luz, queremos la luz, empiecen, vamos Queremos la luz, queremos la luz Dejame que te saquen el auto Vamos, vamos, vamos Vamos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no.